... Se encuentra en marcha el proceso de votación del presupuesto participativo 2018. Estamos en comunicación con Guillermo de Rivas, el secretario de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad de Río Cuarto. Guillermo, buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Decíamos, estamos en el medio del proceso de votación. Hoy se retoma, hoy y mañana. Sí, tal como se había dentro del cronograma de las elecciones, del presupuesto participativo, hoy se está desarrollando la elección, hoy y mañana, de 8 a 2 de la tarde, en los 16 dispensarios municipales. El centro de salud, el dispensario 24 horas allá en el sur, como así también se está votando en lo que es el centro 11 y el EDECOM, como espacios que se agregaron. Y también se ha agregado para hoy, mañana a la mañana, pero también de 4 a 8 de la noche, el centro de votación de la Plaza Roca, en virtud de que, bueno, con la lluvia del día viernes y sábado por allí, muchos presentantes nos pedían que extendiéramos por lo menos en el centro que va mucha gente, ya que recuerden todos que en cualquier centro de votación pueden votar independientemente del domicilio que esté, porque hay un padrón electoral online. Así que, bueno, la expectativa de la participación de los vecinos, porque en definitiva es la esencia de este proceso. Guillermo, mencionabas el mal tiempo que por allí dificultó la concurrencia de algunas personas, pero la participación ha sido masiva estos dos primeros días. Sí, 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 realmente ha superado no solo nuestras expectativas, sino que también que ha superado la cantidad de ya votantes del año pasado, ¿no? Entonces, esto demuestra de a poquito lo que es la consolidación de este programa de presupuesto participativo que, ni más ni menos en la esencia, está el vecino, tanto el que lo presenta como el que lo vota, y ellos mismos son los motores de que los vecinos se movilicen, que vayan a votar uno u otro proyecto, porque está claro que al no ser un voto obligatorio, bueno, y mucha gente tiene toda su actividad por allí. Si no fuera propio este interés y esta insistencia, el mismo vecino que presenta los proyectos que lo acompañen, por allí la concurrencia sería menor. Así que, bueno, sigue siendo un proceso de construcción en el presupuesto participativo, porque la participación ciudadana requiere un cambio cultural y un cambio de conducta de los vecinos, de entender que realmente ellos pueden, con su voto, decidir directamente obras en su barrio. Y bueno, de a poco se va sembrando este proceso que es la segunda edición que tenemos, ¿no? Se hablaba de la ampliación del cronograma que se agregaría un día, además de estos puntos específicos de votación que se han sumado a los que se habían anticipado, ¿se va a agregar un día o finaliza mañana? No, no, definitivamente mañana va a terminar, entendemos que, bueno, las posibilidades no... Hoy hay 21 centros de votación abiertos, con más el jueves y viernes que se tuvo en los centros públicos, entendemos que es un plazo razonable para que los vecinos participen, tienen posibilidad de hacerlo, para ya intentar desde el día miércoles comenzar con lo que es un proceso largo que nos va a llevar, que va a ser del escrutinio, porque como todos saben, cada vecino puede votar hasta seis proyectos de su sector, con más seis proyectos de lo que es los proyectos ciudad. Entonces, bueno, va a llevar un tiempo y queremos respetar también los plazos y los tiempos de los cronogramas que hemos mencionado. Entonces, invitamos a todos, que tanto en los dispensarios municipales de ocho a dos de la tarde, como así también en el centro donde se guía en la Plaza Roca, que va a estar habilitado mañana y tarde, hoy y mañana, que los vecinos que están interesados en participar que lo hagan en esos centros de votación. ¿Cuándo se estarían dando a conocer los resultados? Mira, como dijimos el año pasado, sí sabemos que el miércoles a la mañana empezamos, no sabemos cuánto vamos a terminar, porque la realidad es que el escrutinio, como te repito, cada voto, cada vecino que ha votado puede haber votado por dos opciones, y eso hace que el escrutinio sea, bueno, un poco engorroso, un poco lento, pero bueno, vamos a estar desde el día miércoles a las nueve de la mañana, está la votación, va a ser en el Salón Blanco, y de manera pública y abierta, cualquier vecino, los medios, digo, las instituciones y los presentantes del proyecto pueden ir a controlar cómo vamos a estar haciendo el escrutinio, porque queremos que este proceso sea participativo en todos los centros, no solo en la votación, sino en el control de las elecciones, y por supuesto en la etapa de ejecución, que bueno, vendrá el año que viene. Está hecha la invitación entonces, Guillermo de Rivas, para que quienes aún no lo hicieron se acerquen a los puntos donde están distribuidos todas las carpas del presupuesto participativo para que apoyen la propuesta que crean más conveniente para su sector y para la ciudad en general. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted, y reiterar que tiene que concurrir con DNI, o concurrir con el carnet conductor, o algún documento como puede ser la libreta de salud municipal que acredite nombre, fecha de nacimiento y DNI, son modos para acreditar la persona que quiera votar. Con esa documentación se enseñan y pueden emitir su sufragio. Gracias por la información, Guillermo. En cualquiera de los 21 centros de votación que hoy y mañana van a estar habilitados. Y todas las personas mayores de 16 años. Exactamente, el presupuesto participativo general y el presupuesto participativo joven, los mayores de 13 a los menores de 21, hasta 21 años de edad, pueden también votar el presupuesto participativo joven. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Seguimos nosotros a TED.